Estamos en una casa en Capuchinas, en la zona 14, uno de los condominios residenciales más exclusivos de la zona. Esta casa tiene 300 metros cuadrados de construcción y es hermosa, pero realmente lo más importante es que está puesto sobre 1420 barras de terreno, donde yo lo llamaría la oportunidad de las oportunidades porque podemos crecer el metraje cuadrado de la casa al doble. Igual tener un bonito jardín que podemos tener nuestras mascotas, jugar con nuestros hijos, es un área ideal para estos tiempos pandémicos. Los dueños de esta casa se inspiraron en un diseño californiano. Tiene un concepto modular abierto donde todos los ambientes tienen ventilación cruzada. Cuenta con tres habitaciones, cada habitación con baño y walk-in closet. Asimismo, cuenta con un deck, sala, comedor, cocina, despensa, cuarto de servicio y bodega. Gracias. 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 Gracias.